Bruno, si despertases 100 años en el futuro, ¿qué sería lo primero que buscás en internet? Coscu Amigo, Corte, ¿cómo terminó? ¿Qué fue la idea de Coscu? O sea, supongo que yo estaría muerto, pero... Obvio, si tiene años más tarde ¿Qué pasó con la idea de Coscu, amigo? O sea, ¿en qué te me vas convirtiéndose? Bien ¿Y vos, en qué pensás y en qué se pudo haber convertido? Y para mí, Corte, sería como, no sé, como una persona muy famosa Presidente de Argentina No, sí, presidente, sino Corte, como un next level, tipo... Corte, me imagino buscando Coscu y una foto de él, así, todo viejo, cenando con Messi Corte, tipo, que a vacaciones se le inicia con Messi ¡Vos, mamá!